¿Que te dije que no? ¿Que te dije que no? Vamos a hacer mausitas ¿Que? Ahora amigo ¿Que te dije? ¿Que te dije? ¿Que te dije? Ok ¿Que efecto es ese? Bueno No era lo que esperaba Catacumba de cuchillos En mi Bueno, me ha cantado Catacumba no está mal Y otra vez, porque si no siguen vivos los perros Ok, aquí es donde debemos ir Pero Por lo que no podemos entrar hasta abrir la Puerta ¿Y cómo se abre la puerta? Eso es lo que vamos a buscar Ok Ok Ah, siempre esos perros Ah, ¿Por qué no puedo pegar? Ok 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 Ok, acción No Y... ¿Había otro? No Hacha de arroz sus... Por eso No creo que me sirva, porque... Tiene tanta potencia, pero bueno No uso hachas Izquierda Ah Ah bueno Ay Dios Ay Dios Ahí está Ahí está No se hagas Una de las manos No es así Bueno, es que no es así 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 Ni de las manos No es así No es así No es así O sea, el novario. Ok. Hoyos. No hay comida. No olviden interrumpir. Suscena. En primer lugar, mira con atención. En resumen, busca agujero. Se aguanta pues. Dejame revisar todo lo demás. Vamos. ¡Uy! Me encuentro más adelante. ¿Más adelante dónde? Vamos. Vamos. ¿Cómo estás? Bienvenida al directo. Estamos aquí en el ring. Buscando... un pasadizo. ¿Cómo estás? Vamos. Vamos. Se camina oculta. ¿Para dónde? ¿Viene usted? ¿Y tú? Sí. Bien, bien. Gracias. Claro que estés bien. Vamos. Necesito encontrar... ¿Dónde está? ¿Qué onda, Lick? ¿Qué onda, Lick? Jejeje. Doble Lick. ¡Ah! ¡Que la ñonga! ¿Dónde estás? No veo nada. Se necesita escudo más adelante. Por el cangrejo. Más adelante. Mentiroso. Más adelante. No veo nada. Pues... Pegando las paredes... No, se supone que hay veces en las que... Le pegas a las paredes... Y te deja... Te deja avanzar. O sea... Hay caminos ocultos, como dice acá. Pero aquí se mantiene esto más adelante. Entonces... Entonces está raro, ¿eh? Porque no encuentro... El lugar. Para poder... Para poder... Para poder... Entonces... Si o si... Tendría que salir de abajo. O puede que haya un camino oculto de este lado. 2. Ah... Estoy para acá pero... Ok, tengo que derrotar, creo, con la voz. Oye, espérate, espérate. Eso podría funcionar, eh. ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! Ahí está. Oscar, revive el culiado. Oscar, revive justamente por este maguito. Este maguito lo revivía. ¡Bien, eh! Esquivando como un dios. Hijo, déjame curarme. Ahora, ahora vas con otro perro de mal. Este. Contigo. Ahí está. 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 Aquí tenemos una última para vivir. ¿Qué eres tú? ¡Uh! Cuidado, cuidado, no te emociones de jet Algo así Ahí está, está la foto Daga, celulada de asesino, bien Es lo casi mismo que un vocador Monos que en vez de monitos invocar son muertos Un nepsi ninja todo en cuidado me suena Mi hambre era bien débil, sí, pero yo creo que por el nivel que tenía A ojo de estudiantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!